Bueno y el órgano legislativo reconsiderará el expediente del ex ministro de la defensa, el general José Atilio Benítez. Y es que la comisión de legislación ya tenía preparado un dictamen que enviará al archivo, pero ahora los diputados de Gana dicen que es mejor habilitar el espacio para que el ex funcionario demuestre si es inocente. Nosotros lo vamos a reconsiderar y hemos ya analizado como Gana, que lo más conveniente es que se conforme nuevamente una subcomisión de antejuicio y ahí que se determine si hay o no elementos como para que él pueda enfrentar la justicia. El caso se retomará al regresar del feriado de agosto.